31 de diciembre. Muy buenos días, mi querido hermano y querida hermana. Me despierto con mi corazón, mi mente, mi vida lleno de gratitud. Qué alegría saber que Dios sostiene nuestras vidas. Bueno, lo del año es un acuerdo, pero vamos a tomarlo como un trozo de vida que Dios nos ha regalado. Para amar y para servir. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre mensajero del designio divino. Niño que por darme vida te pusiste mi vestido. Bien que te viene nacido, mas no es hecho a tu medida. Aunque eres y bien sea pura, tan grande como tu padre, hoy te da señora madre un vestido de criatura. Traerásle toda la vida sin mudar otro vestido, mas andarás encogido por ser hecho a mi medida. No te vendrá nada holgado, que aunque paño baladí, primero que dé de sí le tendrás todo rasgado. Y aún te costará la vida el habertele vestido, porque te traerá molido el ser hecho a mi medida. Al Mesías tributar, que nos trajo salvación, honor, gloria y bendición por toda la eternidad. Amén. Qué bella comparación y metáfora. Un niño que se puso mi vestido y esto se merece un sorbito de café. Oh, qué rico. Me gustó mucho la comparación. Ese niño, ese Dios, se puso un traje a mi medida, aunque para él fue incómodo. Y ese vestido se llegó a rasgar en la cruz del Calvario. Y así fue triturado, molido, por ser hecho a mi medida, porque Dios no pensó en él, sino en nosotros, en ti y en mí. Hijos míos, es la última hora, dice la carta de Juan, la primera en el capítulo 2. Y hay anticristos, todo aquello que se opone al amor, todo aquello que va en contra de la historia, del curso de la historia de la salvación, es anticristo. Y es verdad que el anticristo por antonomasia es el enemigo, el diablo, Satanás. Pero nosotros, ¿qué? Estamos ungidos por el santo. Y todos ustedes lo conocen, les he escrito, no porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Queremos vivir en esa claridad en este último día del año. Vivir en la claridad de Cristo. No vivir en las tinieblas. Aunque no tengamos riquezas, pero nuestro corazón bien dispuesto. Hoy nos recordará el evangelio que Juan el Bautista vino a preparar y a predicar la llegada de esa luz. A la orilla de un río, un hombre predicaba, y hablaba de otro hombre, que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era Juan el Bautista, era voz que gritaba, que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre, Juan el Bautista, era su nombre, Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. A todo el que quería conocer los caminos, que Dios recorre a diario, hablando al corazón. El Bautista le hablaba de amor y de justicia, porque estaba a las puertas. El Bautista le hablaba de amor y de justicia, porque era su nombre, Juan el Bautista, era su nombre, Juan el Bautista. El Bautista le hablaba de amor y de justicia, fue un día encarcelado, por capricho de un rey. Su cabeza cortaron, su voz siguió gritando, los abusos de un hombre en el poder. Tuvo un hombre enviado por Dios, era su nombre, Juan el Bautista, era su nombre, Juan el Bautista. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Alégrese el cielo y goce la tierra, todo el mar. Vítoré en los campos, porque Dios viene a regir el mundo con justicia y con fidelidad. Hoy leemos lo que se llama el prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versos del 1 al 18. ¡Qué grandes enseñanzas! Juan llegó enviado por Dios, venía como testigo para dar testimonio de la luz. Como diría por allá una interpretación, él era una lámpara, pero llegó Jesús como la luz del mundo. Para que todos creyeran por medio de él, esa será una de las imágenes o de las definiciones, si se quiere, que hay en el Evangelio de Juan sobre Jesús. Él no era la luz, pero daba testimonio de la luz. Tú ni yo somos la luz, pero damos testimonio de esa luz. Y Jesús dijo un día, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o de la cama, sino para ponerla en alto para que brille. El verbo era la luz verdadera, esa palabra de Dios, de la cual también nos habla el primer versículo del libro del Génesis. Ese es el verbo, Jesús. La palabra de vida, la palabra hecha carne. Por eso, cuando predicamos la palabra de Dios, tiene que hacerse vida. Tiene que ser una predicación más desde la vida, desde el testimonio, como dice aquí, desde la acción, que solamente el uso de palabras humanas. Él vino a los suyos y no lo recibieron. Y esto es muy triste. Pero él, ese verbo, vino, se hizo carne, tomó nuestro vestido, como diría él, el himno que cantamos, se habitó entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Se ajustó a nuestra medida y le costó la vida. Hemos contemplado su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tengo el deseo de seguir caminando por ese camino de la luz. Quiero seguir viviendo en esta tienda del Señor. Ese es mi deseo a fin de año. Quiero caminar por la ley de Cristo, la ley de Dios. Quiero seguir sus caminos y no apartarme jamás de Dios. He visto a Jesucristo en mi corazón y lo veo en la gente. Lo veo en su palabra y también en el cafecito espiritual. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Por haberme dado la razón de vivir. Gracias por amarme así. Gracias por tu ternura al verme llorar. Cuando estaba lejos supiste esperar y no te olvidaste de mí. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti. Que desde que yo te conozco he sido tan feliz. No viste dentro de mi alma lo que estaba mal. Y me hiciste regresar. Gracias por tu palabra. Y por tu amistad. Gracias por las pruebas que me hacen pensar que sin ti no puedo estar. Gracias por regalarme tu perdón, Señor. Por no haber dudado que estabas aquí. Por no separarme de ti. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti. Que desde que yo te conozco he sido tan feliz. O viste dentro de mi alma lo que estaba mal. Y me hiciste regresar. Y me hiciste regresar. Y me hiciste regresar. Gracias por tu amistad. Gracias por todos los oyentes del cafecito espiritual. Gracias por todas las personas que nos acompañan. Con su ayuda, con su oración. Con sus pensamientos y sentimientos. En la misión de evangelizar. Gracias, Señor, por haberme llamado a dar este servicio. Nada tengo de méritos. Todo es para ti, Señor. Y gracias, por qué no, por el bien que nos has permitido hacer. Y permite que al amanecer mañana nuestra actitud sea igual o mejor. Vivir para servir. Te deseo tanto bien. Tanta salud en este nuevo año. Que se avecina. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.